...de la 404, bueno, en esta etapa de unión con la 404 y todo eso, ¿cómo van armonizando y cuáles son las perspectivas que tienen? Bueno, primera cosa, muchas gracias por tener nuestra palabra, en nombre de toda la 404. Ya nos llevamos adelante antes de fusionarnos, por eso esto fue una de las cosas que nos motivó a dar ese paso. Estamos muy bien, muy bien, en la Universidad Barrio, un gran equipo, muy contento, trabajando en muchas áreas, en los barrios, en el interior, ahora, el sábado ya nos vamos a Constitución, en la Belén. Estuvimos también en los videos, grabando con el secretario Álvaro Delgado, de futuras, tenemos futuras actividades aquí, y también estuvimos en la Florida interiorizándonos un poco de aplicación del sistema de cámaras, de monitoreo de espacios públicos, para, bueno, informarnos, para copiar lo que se hace bien, ¿no? Seguramente va a ser una de las herramientas que podamos sugerirle a la población en las regiones municipales del 2020, va a estar dentro de un sitio de alguna medida similar. Y, bueno, en ese camino, aquí en el Trabaján, 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 y nos vemos hoy, es un momento para actualizarnos y para programar actividades también. Es amplio entonces el espectro de la recorrida de la Universidad Barrio. En esa recorrida por los barrios, por el Trabaján, ¿cuál es el pedido de la gente? ¿Cuál es la suprudencia? ¿Qué es lo planteo? Bueno, son distintos porque las situaciones rurales son distintas. En la ciudad vemos que el tema más común, el clamo más común, persiste como la inseguridad. Todos señalan que su zona está complicada, que es un problema que aqueja parejo a todo el mundo. Y luego el estado de las calles, los servicios, también son moneda corriente, lo que vemos aquí en la ciudad. Después, en el interior, la falta de empleo, la falta de fuentes laborales, que es notorio, más allá de la actividad agropecuaria, también que está copiada, lo que está realizada, y eso no tiene dónde laburar. Eso es, en el sistema de seguridad del interior, no es un problema que sea principal. Y la otra cosa que notamos es justamente, el agropecuario, el estado, en muchas de esas poblaciones, pocos habitantes, los servicios, que tienen que tardarse muchos kilómetros para obtener también servicios. Y además, la ley de inclusión financiera también nos ha complicado mucho, con los empleados, con los pagos de salarios, y un montón de efectos que le han complicado soluciones de interrumpir, que es un efecto más interesante. Volviendo al tema de seguridad, ustedes han estado en el Maldonado y en el Prodección de Flores. ¿Eso es inexplicable y alcanzar esto? ¿Son muy elevados los costos? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el Maldonado es un pionero en el país, es un sistema con un costo altísimo, pero también son realidades diferentes. Claro, sí, sí. Es diferente también. Pero creemos que no hicimos viable el exacto empleo de un sistema similar, pero no es porque sí. Bien ideado, pero nos costó mucho menor. Pero, digo, la seguridad, la seguridad y la responsabilidad del mismo, entonces, la inseguridad... Sí, sí, mi padre, no. No, 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 no. Porque el primer año de aplicación de este sistema en la provincia bajaron un 31%. Bueno, muchas gracias.